Qué buenas, bueno pues como ya hiciera la temporada pasada voy a hacer el repaso de jugadores que salieron el pasado verano de Basconia y a ver qué es lo que están haciendo sus equipos. Me refiero a cinco ex jugadores. El primero le dio Simone Fontecchio que causó un poco de desgusto de su salida hacia los Utah Jazz en verano pero el pago de la cláusula y bueno ya parece que poco a poco está jugando algo más, quizá no como se esperaba, sobre todo después de ver cómo dominaba y era prácticamente el mejor jugador de su selección en el Eurobasket y lo cierto es que en Utah no está encontrando su sitio por el momento, ya está jugando más de 10 minutos por partido buscando sus tiros. El otro día hizo 10 puntos contra Detroit Pistons y poco a poco creo que le irán saliendo mejor las cosas, aunque es verdad que al principio le ha costado y ha tenido partidos en los que solo jugaba minutos muy residuales. Luego hay jugadores que están en la Euroliga como Jani Betzel, que lo está haciendo bien en la Berlín, mejor en la Bundesliga que en la propia Euroliga. En la Bundesliga creo que hace casi 11 puntos, 4 rebotes, parecido al protagonismo que tenía en la Liga Australiana donde era el mejor jugador, a menos a nivel de números. Y si es cierto que sus prestaciones bajan en la Euroliga, también es verdad que hay jugadores que se están recuperando de Alba, como Luke Sigmund, como Ben Lammers, Chris Kumadje, seguramente Johanne Stiemann cuando esté bien físicamente esté por delante de Jani Betzel en la rotación. Pero bueno, no deja ser un jugador de soporte que ayuda cuando sale del banquillo y lo hace bien. También llama la atención el rendimiento de Alec Peters en Olimpiakos. Otro jugador que en la Liga Doméstica, en la Liga de la Gréga lo está haciendo bien, números parecidos a los que hacía en ACB con más conia, con más de 10 puntos por partido. Pero sí que llama mucha atención en este caso cómo está sufriendo en Euroliga, haciendo 4 puntos, 2 rebotes, siendo un jugador muy lejos de lo que hemos visto en Vitoria a Alec Peters. No sé si también el tema físico, ahí también está pasando factura. Está claro que la Euroliga no es como las competiciones domésticas y cuesta más, ¿no? Estar a la altura de los mejores. Y ya por otro jugador de la Liga, sí, Wade Badwin, que sí que está haciendo los números que esperaba de él, casi 15 puntos por partido. También creo que más de 4 asistencias. Hace sus cifras, como hacía en Vitoria, como hizo en Múnich, pero seguramente esté ahora mismo a la sombra de Lorenzo Brown. No sé cómo llevará eso, pero ahora mismo creo que Lorenzo Brown es la estrella indiscutible de Maccabee. Y Baldwin se está acostumbrado a jugar minutos de 2. A veces intenta llevar la manija del partido, pero bueno, eso le acarrea pérdidas absurdas. Y nada, sigue haciendo sus cifras en un equipo como Maccabee, que empezaron muy bien, pero que sí que están perdiendo últimamente algún partido. Y quizá de los ex de Baskonia es el que más está destacando, ya digo, a nivel de cifras, a nivel de fantasies. Pero que quizá impacta en el juego, no sé yo hasta qué punto está siendo un jugador, a menos que se merezca el título honorífico de mejor jugador de Maccabee, a menos no llegue al nivel de Lorenzo Brown. Y ya por último Jason Granger, que está en Venecia, jugando la Lega y también la Euro Cup, haciendo los números que hace siempre, casi 9 puntos por partido, más de 4 asistencias. Creo que no está teniendo demasiados problemas físicos, con lo cual está jugando tanto en Italia como en Euro Cup, compartiendo a veces minutos en pista con Marco Espisu, lo está haciendo bien. Y quizá le está penalizando su porcentaje en tiros de 3, bastante bajo, un 25% creo, tanto en Italia como en Euro Cup. Y seguramente si mejora esos porcentajes, su promedio anotador también subirá. Desde aquí este repaso a ex jugadores de Baskonia. ¡Hasta luego!